Bueno, desde que nos pusimos a trabajar con esta idea de refuncionalizar la plaza siempre tratamos de rescatar el propio carácter que la plaza tenía que era un poco la plaza cívica, la plaza institucional de la localidad y bueno, en base a eso, tratar de reforzar esa característica que siempre tuvo este espacio. Básicamente se trabajaron en tres puntos, el cambio de solado, que se hizo en toda la plaza algunos de los caminos internos de la plaza se hicieron un poco más grandes que fue para conectarlos con los caminos perimetrales la ingeniera Silvana Maggio y el arquitecto Sebastián Perendi trabajaron con lo que es la forestación de la plaza y bueno, un poco la vedette de la cuestión que vendrían a ser las luces que hemos colocado por eso hemos tratado de, digamos, de trabajar con un solado más neutro para que la característica fundamental fueran estas luces que van a ver mañana cuando las inauguremos de qué se trata. Marina, tengo entendido que también el hecho de que se hayan colocado adoquines también porque tienen ciertas propiedades. Sí, bueno, un poco lo que es la facilidad de la colocación también los costos, que es algo muy importante en la época en la que estamos viviendo que, digamos, no es menor un poco las propiedades que tienen esto de que permiten la permeabilidad en el suelo digamos, si alguna pieza se rompe se puede cambiar sin ninguna complicación entonces, bueno, fueron tenidas en cuenta esas características también para elegir el tipo de solado además de una tendencia que se viene usando el adoquín en los espacios públicos. En cuanto a forestación, ¿se ha agregado algo? ¿La idea es seguir...? Sí, se han agregado algunas especies en la plaza, en el mástil y bueno, se va a seguir trabajando evidentemente no, digamos, no nos alcanzó el tiempo para poder hacer toda la forestación que nos hubiera gustado porque ya que los obreros están trabajando no eran combatir las dos actividades pero seguramente se va a seguir reforzando la forestación en la plaza. ¡Gracias!